Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. Por cuarto año consecutivo, EcoFest enseñó al público a ser ecológico. Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el EcoFest, festival ecológico donde los asistentes pudieron conocer productos verdes. Un producto verde es un artículo que durante toda su cadena de producción utiliza los recursos naturales, humanos y económicos de la manera más eficiente, inteligente y responsable, asegurando que las generaciones futuras puedan disfrutar de al menos lo mismo que tenemos ahora. Depende de la cantidad, el precio que nos paga para el proyecto, al día uno paga con unos 16 pesos, porque esta es muy gruesa y a nosotros lo que nos cuesta... El festival ecológico busca llevar a las manos de los asistentes la oferta de productos y servicios sustentables de una manera divertida, para crear un espacio ideal para que las personas se acerquen más a las alternativas en el día a día para contribuir con el medio ambiente. Surge de las páginas verdes, una organización sin fines de lucro que tiene como misión promover el desarrollo económico sustentable a través de servicios estratégicos para empresas que responden a retos ambientales y sociales. Uno de los principales objetivos del festival es que el asistente conozca de cerca cientos de opciones de productos y servicios sustentables en un solo lugar. ECOFES lo hacemos una vez al año, siempre es en marzo, aquí en el bosque de Chapultepec. Esta es la cuarta edición de ECOFES. El objetivo es acercar el consumo sustentable a todas las personas que normalmente tenemos muchas actividades y no sabemos cuál es la mejor forma de cuidar el medio ambiente. Entonces también en la próxima compra que realicemos nosotros tenemos una solución y es elegir los productos que tienen una menor huella ambiental en lugar de los que normalmente elegimos. ECOFES nace de las páginas verdes. Las páginas verdes es un directorio de productos y servicios verdes porque nosotros dijimos, bueno, queremos que la gente consuma sustentable, vamos a facilitarle estas herramientas. Entonces realizamos hace cinco años un directorio de productos y servicios verdes y de eso dijimos, bueno, ok, está padrísimo tenerlo en papel, ahora hagamos algo mucho más lleno de vida. Y entonces es como se creó ECOFES. Y les recomiendo que se unan a este movimiento de consumo sustentable porque nos conviene a todos, porque lo van a disfrutar, se van a sentir más felices, más contentos, más plenos, entonces pues vengan ECOFES. Cruz Roja Mexicana inició la colecta con el lema Si hacemos a la Cruz Roja más grande, los problemas serán más chicos. Con el donativo de Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, Tío inició la colecta nacional 2013 de la Cruz Roja Mexicana. Con el lema, si hacemos a la Cruz Roja más grande, los problemas serán más chicos. La meta para este año es llegar a los 300 millones de pesos, así lo informó Fernando Azuinaga, presidente nacional de la institución. Que necesitamos la ayuda de todos los mexicanos, incluyendo a todos los sectores sociales, porque nuestro trabajo va destinado a aliviar sufrimientos de las personas. Quiero informarme que los recursos económicos nunca son suficientes para las necesidades que existen en nuestro país. Sin embargo, cada peso que es donado a la Cruz Roja Mexicana es el peso más eficiente y más transparente que puede haber por la fuerza y honorabilidad de esos más de 42 mil voluntarios. Hacemos un llamado a la sociedad para que apoyen a la Cruz Roja Mexicana. El presidente de la República hizo votos para que la colecta no se convierta en una exitosa campaña. Y de calidad en el servicio que presta esta noble institución. Concluyo solamente diciendo lo que estoy seguro está en el ánimo y sobre todo en el corazón de todos los mexicanos. Decirle hoy a Cruz Roja, muchas gracias. Para mayores informes se puede comunicar a la Cruz Roja Mexicana La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y el Centro Mexicano para la Filantropía presentaron el manual Voluntariado en Organizaciones Sin Fines de Lucro. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal presentó el manual Voluntariado en Organizaciones Sin Fines de Lucro, manual para una gestión eficaz, que tiene por objetivo ser una herramienta importante para fortalecer la participación ciudadana a través de la donación de tiempo y talento. La presentación del libro se llevó a cabo en el Centro de Capacitación e Información del Sector Social. El documento contiene reflexiones acerca de la importancia del voluntariado y definiciones prácticas. Por otro lado, podemos encontrar una herramienta que permite calcular el valor económico del trabajo realizado por los voluntarios. El manual fue elaborado por Lorena Cortés Vázquez y Emilio Guerra Díaz. Mira, tratamos de hacer un documento muy dinámico y muy sencillo, de forma que casi casi que va de manera de paso a paso para que las organizaciones, incluso aquellas que no han tenido todavía alguna experiencia de voluntariado, sepan qué hacer y cómo hacer el programa de gestión de voluntariado. Nos tomó un poco más de un año porque se realizó una encuesta a organizaciones que ya tenían programas de voluntariado para saber cómo estaban llevándolo a cabo. Hicimos investigación documental, por supuesto, a un nivel de investigación de campo. Así es que el desarrollo total fue alrededor de un año. También saber qué procesos deben institucionalizar, manejar, mejorar, en fin, entonces nos dimos cuenta que era una necesidad. Se trata de mostrar el contenido del manual para las organizaciones, orientarlas cuáles son las etapas necesarias para ir desarrollando un programa profesional de voluntariado. Y en este mismo manual se han incluido unas herramientas de gestión, como por ejemplo la medición de horas de servicio voluntario, que podemos valorar cuánto dan los voluntarios, que se transforma en dinero, que la institución se ahorra y que la institución entonces está movilizando recursos para atender a la población necesitada. El Centro de Atención Integral a la Mujer IAP organizó el 18 simposio para el acceso a la justicia de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia desde la perspectiva de género y derechos humanos. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Fortaleza, Centro de Atención Integral de la Mujer IAP, organizó el simposio el acceso a la justicia de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia desde la perspectiva de género y derechos humanos. Así lo informó Estela del Toro Cruz, presidenta del Patronato de la Institución. Hoy, como mujeres, elegimos qué tipo de vida queremos tener, con quién queremos vivir, con quién compartir nuestro tiempo y nuestra vida. Nosotras, comparadas con un autor de un libro, somos como el escritor que elige el contenido de su libro, diseña sus capítulos, el tema central, el lenguaje que va a utilizar, cuántos personajes va a incluir, sobre todo el final de ese libro. Y sabes, tú eres la autora de tu libro, de tu propia vida. Tú hoy tienes el derecho de elegir cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres vivirla. Te invito hoy a que las palabras de mis sucesores te ayuden a escribir tu libro, libre de violencia. Recuerda que tú eres la autora de tu propio destino, no los demás. Para mayores informes, se pueden comunicar por tales a IAPE al número telefónico 5633452. Se informó para www.anunciacion.com.mx. Sandra Monroy World Innovation Expo pone a prueba la creatividad de los jóvenes de México y Latinoamérica. World Innovation Expo es un evento primero en su ramo que reúne a los 200 emprendedores más innovadores de México y América Latina para presentarse frente a las principales empresas, fondos de inversión, iniciativas y aceleradoras, así como dependencias de gobierno, medios de comunicación y público en general para fomentar la realización de dichos proyectos a través de la inyección de capital. Surge como una iniciativa de Grupo Garsoft, empresa 100% mexicana que promueve el emprendimiento y cree firmemente en la necesidad de impulsar este mercado. Se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de mayo del 2013 en la Ciudad de México en el World Trade Center. Puede participar cualquier proyecto o cualquier idea desde cualquier país. El único requisito es que el proyecto sea muy innovador. Esta es la segunda edición. La primera edición fue Impulsa tu idea. Bueno, el objetivo es juntar al mayor número de emprendedores y de iniciativas que se dedican al ecosistema emprendedor. Vamos a juntar los 200 proyectos más innovadores de México, Latinoamérica y Estados Unidos dentro de esta expo, en el cual estos dos proyectos van a poder estar dentro de la expo sin ningún costo patrocinado por alguna de las empresas que estén con nosotros. Y también tienen la oportunidad de pararse en un escenario, dar su pitch de tres minutos frente a medios de comunicación, empresas, dependencias de gobierno, fondos de inversión nacionales y extranjeros. Entonces, pues aquí los esperamos. Puede asistir porque no tiene ningún costo asistir al evento. Entonces, pues, está muy sencillo. La conferencia del Episcopado Mexicano envió un mensaje en ocasión al inicio del cónclave. Al iniciar el cónclave que tuvo por objetivo elegir al nuevo representante de la Iglesia Católica tras la renuncia de Benedicto XVI, la conferencia del Episcopado Mexicano dio un mensaje con motivo desde el inicio de este proceso, del cual resultó electo Jorge Mario Bergoglio, quien fungía como Cardenal de Buenos Aires, Argentina. Ahora su Santidad, Francisco. Eugenio Lira Rú García, Secretario General de la SEM, dio el siguiente mensaje. Hermanas y hermanos, en este año de la fe, en el marco del tiempo cuaresmal, 115 cardenales electores se reúnen para dar inicio al cónclave en el que habrán de pedir a Dios las luces necesarias para que mediante la oración, la reflexión y el diálogo puedan descubrir al que el Señor ha elegido para ser el nuevo sucesor de esa muerte. Al inaugurar solemnemente su ministerio petrino, el ahora Papa Benedicto XVI, recordando el cónclave en el que resultó elegido, dijo, ¿cómo 115 obispos procedentes de todas las culturas y países podían encontrar a quien Dios quería otorgar la misión de atar y desatar? Una vez más lo sabíamos. Sabíamos que no estamos solos, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Quienes hemos recibido el gran don de la fe, sabemos que la elección del Papa, aun contando con la mediación humana, está en última instancia en manos de Dios. Él fue quien reveló la identidad de Jesús a Simón para que confesara, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el Señor declaró, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi creencia. Meditando en estas palabras, San Juan Crisóstomo comenta, Cristo da a Pedro lo que a solo Dios contente, es decir, en perdonar los pecados, y hacer inmutable a la Iglesia en medio de tantas tempestades, persecuciones y tentaciones. La Constitución Apostólica Universidad de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia, recuerda que en este tiempo la Iglesia está unida a los cardenales electores, pidiendo a Dios un nuevo Papa, como don de su bondad y providencia. Con esta conciencia, la Conferencia del Episcopado Mexicano, invita a las y a los católicos de México, así como a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a unirnos en oración. Dujando al Señor, que por intercesión de Santa María de Guadalupe, nos conceda un nuevo pontífice según su voluntad, a quien ya desde ahora expresamos nuestro amor, respeto, obediencia y fidelidad. Por los obispos de México, por el Señor Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con servidor, por el Señor Eugenio Víralo García, obispo auxiliar de Puebla, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eduardo Chiu, www.anunciacion.com.mx ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? El Cardenal Argentino Jorge Mario Bergoglio es el Papa 265 de la historia. Fue elegido como sumo pontífice por el Colegio Cardenalicio con el nombre de Francisco. Es el primer Papa Jesuita, el primer Francisco y el primer latinoamericano en alcanzar la silla de San Pedro. Nacido en el seno de una familia modesta de la capital argentina el 17 de diciembre de 1936. A sus 77 años representa una línea tenuamente progresista a la iglesia y es mirado como un hombre de tendencia moderada con una vida discreta y de respeto que se ha atrevido a cuestionar algunos sectores conservadores de la iglesia. La propuesta de la droga no tenemos idea de lo grave que es esta propuesta tenebrosa, esta corrupción que llega incluso a repartirse en las esquinas de las escuelas. Una veintena de sacerdotes de esta arquidiócesis acaba de hacer público una reflexión, un documento sobre este gravísimo problema. La droga. Define la deuda social como una acumulación de privaciones y carencias en distintas dimensiones que hacen a las necesidades del ser personal y social. En otros términos, como una violación al derecho de desarrollar una vida plena. Es la privación, una violación de un derecho a desarrollar una vida plena, activa y digna en un contexto de libertad, igualdad de oportunidades y progreso social. Y el fundamento ético a partir del cual se ha de juzgar la deuda social como inmoral, injusta e ilegítima radica en el reconocimiento social que se tiene acerca del grave daño que sus consecuencias generan sobre la vida, el valor de la vida y, por tanto, sobre la dignidad de la humanidad. La mirada de la Iglesia en este día del comienzo de la cuaresma está dirigida a nuestro corazón a nuestro corazón y su relación con Dios. Por eso, en la oración inicial decíamos que comenzábamos un camino de conversión. Lo que Dios quiere su amor de Padre quiere es un corazón convertido. Que demos un paso más en ese camino de acercarnos a Él que es Padre que es toda ternura que es misericordia En esta ciudad la esclavitud no está abolida en esta ciudad la esclavitud está a la orden del día en esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo se las destruye en su dignidad en esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano la carne de todos esos esclavos y esclavas la carne que asumió Jesús es la misma y por la cual hoy Jesús está aquí dice que los va a llenar de alegría hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador hoy nace Jesús que te viene a salvar a vos me viene a salvar a mí nos salva a todos días de movimiento días de sentimiento pero no te olvides día de nacimiento porque Navidad es Jesús Navidad es Jesús una narración que indica un hecho de estado un hecho majestuoso el decreto del emperador ordenando que se hiciera un censo en todo el mundo todo el mundo estaba preocupado por eso y en medio de eso nace un niño llama la atención como el relato va pasando de lo grande de lo poderoso a lo pequeño a lo sencillo a lo humilde grande es también el coro de los ángeles que de alguna manera manifiesta la gloria de Dios gloria a Dios al único que hay que adorar y glorificar y paz a los otros los amó y por amor se hizo débil y con su debilidad cura mi debilidad tu debilidad dejate querer por él mostrale tu debilidad para que te haga fuerte y no ignores cuando vas por la ciudad tantos rostros de hombres y mujeres débiles que también necesitan de tu mirada primero voy a pedir un favor primero que el Vescovo bendiga el pueblo y quiero que voy pregate al Señor porque me benedica la preghiera del pueblo que dando la benedicione para el sudo Vescovo hacemos en silencio esta preghiera de hoy su dime más información sobre el que hacer sin lucro de la sociedad mexicana a través de www.anunciacion.com.mx tenga usted un muy buen día hasta la próxima chau